Transventure Origins Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Transventure Origins Nos quedamos en la parte en la que cogía mangaba el libro directamente a mi padre y al ayudante de mi padre y lo siguiente que tenemos que hacer es usar el libro para usarlo como porque leerlo este no lo va a leer. Hace girar el mundo muy gracioso no, nunca antes de ser viejo bueno, pues algo algo tenemos que usarlo hay un simbolito aquí a la derecha de un triangulillo así muy extraño anda con el oso, toma ya a ver, aquí hay que hay un simbolito también con un E Y a ver un momento, un momento, un momento ponte bien, miralo de frente padre vale que que pasa wow que what que ha pasado no se, se supone que estamos en la casa de mi padre con lo cual él debería de saber lo que hay o no es que estamos en una biblioteca pública en un lugar público o algo así por el estilo ups, estoy un poco mazmorra de Oxford genial pues si es la mazmorra levántate chato pabila hola joda, te has caído de la de la piedra eso digo yo me imagino que no digo donde está encuentra la manera de bajar no será de subir la manera de bajar de bajar de bajar a donde pero si lo que he hecho es bajar ya y de una manera muy rara vale vamos a buscar la manera de bajar esto que es gancho de sujeción ha encontrado el gancho de sujeción usa este objeto para lanzarte y columpiarte lanzar en la X y columpiar en el L vale, perfecto lanzar en la X y columpiar en el L vale, un gancho lo que yo te diga, vamos esto y a ver ¿puedo abrir eso? si podemos abrirlo ala ala claro por eso decía lo de bajar está anticipado y esto una cuerda puedo usarla vale a ver entonces tengo que tirar el gancho aquí bien y ahora que? col que digo yo columpiate columpiate uno dos para el otro lado que vas pa' un lado muy malo espérate columpiate bien chato me he caído no 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 sé Cómo he cogido Y he llegado hasta aquí O sea, ha sido Impresionante Después de haber pegado unos cuantos saltos En vano A ver, por aquí Ah, vale, llego hasta Esto que no hay de la China Que por aquí no voy a poder ¡Eps! Que te caes, que te caes Cuidado Mira a tu alrededor Qué es lo que hay Joder ¿Cómo está? Mira a tu alrededor, chiqui ¿Por aquí puede? No te deja Curioso, ¿eh? No deja caer Por aquí Vale Mira Mira antes ¿Qué tienes? Abajo Vale Puedes ¿Qué ha sonado? Ah, que aquí debe de haber bicho O algo así Vale A ver por aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado que está la cosa muy jodida Pero hay una escalerita Pero ahí a lo mejor es que no se puede Vamos a intentarlo por el otro lado Cuidado Chiqui Nota adelante A ver Ah, vale Aquí hay escaleras Sí Aquí hay unas escaleritas Para bajar Que podría ser todo igual Unas escaleras y punto ¿Puedo coger la antorcha? Porque no veo nada No veo Pues no voy a ver O sea, absolutamente nada Vale Pero por aquí puedo bajar Sí Por aquí puedo Los masones con mucho tiempo libre Sí, menuda historia han construido Me lo va a decir a mí Pero historia Qué horror Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale Yo sigo bajando Mierda Yo sigo bajando Oh, oh ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué nos pasa? No, por favor Otra vez no, ¿eh? No tendré que lanzar el gancho A alguna parte Sí Se ha que engancharlo Pues voy a caer Voy a mirar antes ¿Para dónde? Pero si estoy ya casi abajo Ah, a las escaleritas Tengo que llegar Vale Pues difícil lo llevo Difícil lo llevo He llegado abajo Explora la zona Vale Yo la exploro No sé cómo Pero he conseguido Que no me maten Ni caer Ni nada de eso Genial Es la distancia No tengo linterna Ni tengo de nada ¿Verdad? No tengo Antorchita Algo que coger Algo para ver Nada Pues yo estoy explorando La zona, ¿eh? Aquí hay una escalera ¿Puedo subir? Sí Venga Pues sube ¿Qué pasa? ¿Qué encuentran? Ah, no Ah, no ¿Dónde vas? Quita ¿Otra vez Y vas a subir? ¿Qué pasa con lo tuyo? ¿Qué pasa con tu rollo, chaval? Vale Aquí tenemos una puerta ¿Se abre? Vale Está cerrada Entonces hay que coger algo Hay que coger Algo que no Pueda servir Para abrir la puerta Y no entiendo Que no habrá llave Tiene que ser un pulio o algo Norte, suerte, oeste Vale Aquí vemos Norte, suerte, oeste Eh Workout por aquí Vale A ver por dónde puedo Vale por dónde puedo tirar Por aquí no puedo Si ya estoy encerrada Hay que ir poniendo algo abajo Tira para allá A ver ¿Esto? Sí, por aquí puede Por aquí puede Un momento Vamos a mirar las escaleritas Bueno, si me he tirado 3 horas bajando Porque ahora tengo que subir Esto se abrirá, ¿no? Entiendo yo Sí Genial Guay ¿Esto qué es? Dominus Illuminatio Mea Madre mía Qué bueno Qué bueno Vale, y se me abre Se me abre el de fuera Bien Vale Pero por aquí tengo que coger algo Tengo que hacer algo Vaya a ser que tenga yo que hacer algo Algo raro Vamos a correr un poquito Vale, nada No Ah Ah, vale Que estos son como Cositas que se pueden Falta algo Vale, vale Encuentro las piezas que faltan Muy bien O sea que me va a hacer Buscar piecitas Eh Salte de ahí Que me da mucho apuro Ah Ah Bueno, venga Pisa por aquí Da igual Venga, al caso Vale Por aquí Por donde hemos entrado Y vamos a salir Y a ver la puerta que se nos ha abierto Que es la de ahí enfrente Esta de aquí nos tiene que llevar a alguna parte Para encontrar las piecitas Para componer el puzzle Vale Genial ¿Y ahora qué? No, pero aquí no tengo luz No tengo una antorchita No Que si tuviera algo Con lo que Iluminarme Ole Salta, salta Que me gusta verte saltar Guapo Venga, va Aquí hay algo Un muerto Ja Es que le toro ha vuelto Coge eso Bien Si Esa baratija Es la que tienes que componer el puzzle Es una Vale Tengo una de cuatro O sea que tengo que conseguir más Ahora ya por dos Me lo tengo ni idea A ver Baja por aquí A ver Vamos a explorar esta parte A ver si hay otra Baja Baja Eso Si me gusta Que me hagas caso Esto parece una especie de piscina O algo así Bueno Por aquí no hay nada No Por aquí no hay nada Así que volvamos Arriba Venga Sube Por aquí no hay nada Vamos a coger A ver si buscamos la otra pieza Otra Son tres Las que nos quedan Y entiendo Que deben de estar con las puertas cerradas Un momento Que ahí hay un hueco No Por ahí no te atrevas a meterte Pero tampoco me fío Porque si aquí había una No creo que ahí abajo de Bajando las escaleras Haya otra Entiendo que no Son los cuatro caballeros ¿No? Parece que hay cuatro Sí Tira para acá Por si acaso Por si acaso A manos de aquí Chatín Bien Sube Sube Padre Muy fácil Escalera arriba Escalera abajo Va Muy bien Pues he conseguido una de las piezas Ahora Las otras tres Tienen que estar en alguna parte No sé si colocar esta No sé si colocar esta antes Lo que podemos hacer Podemos hacer eso Colocarla Colocarla primero Y después ver Si a lo mejor esta activa Otra de las puertas que hay Cerradas Que son las que están aquí dentro Tampoco sabemos Tampoco sabemos si las piezas Encajan O sea si encajan Si tiene que ser una en concreto A ver Vale Genial ¿Y ahora qué ha pasado? Algo se abre Algo se ha tenido que abrir Porque yo he puesto aquí una No se ha abierto ninguna puerta Ni nada Vale Son los Ah vale Son mapas Mapas Del mundo Y ahora tenemos En la zona roja Tenemos este ¿Y esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿En qué país? No tengo ni idea Vale Bueno Se ha activado una zona Hasta ahí hemos llegado O sea tenemos que activar Cuatro zonas Hora Zona Diez minutos Y paro Y aquí esta Puerta Se supone que activa Otra zona Vale Pero Están bloqueadas O sea que las piezas Deben estar en alguna parte Aparte de la que he encontrado Como no se ha activado Ninguna puerta por aquí Ni se ha abierto ninguna Tiene que haber alguna otra Por alguna parte Y tiene que abrirse algo A ver si hay otra Por aquí Escondida O algo por el estilo Alguna que no se deje ver Este de aquí ¿Quién eres? ¿Tú? ¿Estatua? ¿Y tú quién eres? ¿Qué pinta? Bueno gente Me despido hasta el próximo vídeo Será prontito Porque lo he dejado un poquito A medias Pero es que ya no puedo No puedo continuar más Y Y espero Os haya gustado Y os animo A que jugáis a este juego Está bastante interesante Es bastante divertido Y Y nos vemos en el próximo vídeo Vale Chao Adiós Adiós